¿Hay una ahí? Si no soy feliz, convertirme tan solo En un fantasma amante de todo Vendiendo el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de arañar la arena Un partido en once mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendo un caso perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimenta el río La cura de las vanidades La luz abriéndose camino Para dar olvido a las soledades Así como si no doliera Así como si no estuviera No partiendo en once mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Manny Sepulveda Sin palabras Gracias Por favor, de ser usted